Ella sabe lo que yo quiero ya Chiquita la ropa demasiado lento Me comienza a coquetear Su cuerpo me llama Me quiero acercar Y no me puedo controlar Hoy, hoy, hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Quiero una noche contigo Hoy, hoy, hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Te imagino ya en la suite, suite, suite presidencial Mucho tequila, tap, con limón y salsa Tu body sexy, si luce fenomenal Con la vista frente al mar Pero hoy viene un tsunami de comunal Yo dándote una noche de esas que te gusta No te hagas la loca que tú sabes de eso De una noche de esas que te gusta A mí lo que te gusta es sexo Dime cuándo, dime dónde Me caigo para ir a buscarte Dime cuándo, dime dónde No dejes pa' mañana lo que pueda hacer Hoy, hoy, hoy Quiero darte duro castigo Hoy, hoy, hoy Quiero una noche contigo Baby, hoy, hoy, hoy Quiero darte duro castigo Quiero darte duro castigo, bebé Hoy, hoy, hoy Con todo el peso tú me vas a sentir Te estoy velando, me debes una Y hoy se la estoy cobrando Ven saldando, que ando cazando Tiempo al tiempo, por eso estoy esperando Pa' ver, sé que tú eres la favorita de todas No hay quien te subestima Solo quiero tu cuerpo, si quieres úsame Fuerte como virgen las rocas, si quieres próbame Solo quiero tener tu cuerpo Y entonces comértela completa Toda, 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 toda Te voy a dar castigo, tú me dices sí Pero o sigo si te cojo en el cuarto Y nos revolcamos en el piso Estoy internacional como el pasaporte Así que no vengas con ese fronte Y ponte cómoda, que me toca a mí Tú sabes que sí, que yo te llevo al estací Y tomo tu cuerpo en diferentes posiciones Te hago el amor mientras escuchas mis canciones Tu cuerpo me llama Y quiere que la que el amor Y que nos lleve al descontrol Hoy, hoy, hoy Te voy a dar puro castigo Hoy, 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 hoy Yo quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy Sé que estás buscando lo mismo que quiero yo Hoy, hoy, hoy Yo quiero una noche contigo Y dale, ponte, rompe Tú mames se fronte Tú me dices, mamá, si se quiere Y dale, ponte, rompe Tú mames se fronte Tú me dices, mamá, si se quiere Tú me dices, mamá, ¿qué vamos a hacer? No te he puesto para ti, mi mujer Quiero hacerlo ya de una vez contigo No perdemos más el tiempo Aprovechalo que ahora es el momento Pero no te demores más que ahora Yo quiero tu cuerpo Completa pa' mí, te quiero Y la noche está buena para hacerlo Hoy, hoy, contigo arriba Hoy, así te quería Hoy, hoy, hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Oh, 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 oh. Músicólogo, Menece, pata en la casa. Yeah, adelanto el tiempo. Oye Chamaco, y nosotros estamos grandes pa'l Cuento el Cuco, J. Álvarez Yori, el máximo líder y Ferruco. Oye, el talento. Oye, tä. The most powerful rookie, Ferruco. Ja, ja, ja. Comandando la carretera No te va, NASA Estos controlan el movimiento urbano, ¿aíte? Prestige Nosotros tenemos el control El cartel Gelo Hay pauta Me gustas tú y tú y tú Me gustas tú y tú y tú Me gustas tú y tú y tú Me gustas tú y tú Es J Balvin Y le gusta Yo no sé por qué, por qué, por qué Si yo la quiero a usted, a usted, a usted Y yo no sé por qué Si yo la quiero a usted Y yo no sé por qué Por qué, por qué Si yo la quiero a usted A usted, a usted Y yo no sé por qué Eh, eh, eh Si yo la quiero a usted Eh, eh J-J-J-J-J Balvin, man Y no, 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 no Como tú no hay, nena No, 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 no Déjate Me gusta Me gusta Conmigo No, no, no Como tú no hay, nena No, 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 no Déjate Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Tú, y tú, y tú Me gusta Tú, tú Y a mí me gusta Aquella Me gusta Ella Me gustan todas Las mujeres bellas Y no sean bonitas Grande señorita Llegó el paisita Pa' la mamacita Ay, hombre ¿Cuál es tu nombre? Ay, hombre Dime cuándo y dónde Ay, hombre Si yo soy tu hombre Todo el mundo Ay, hombre No, no, no Como tú no hay, nena No, no, no No, no Como tú no hay, nena No, no, no No, no Déjate Ya no hay Ch, 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 ch Y pa' la mamá Es que va a vivir Y le gusta Me gusta Tú, y tú, y tú Me gusta Tú, y tú Me gusta Tú, y tú Me gusta Tú, tú Me gusta Tú, y tú Me gusta Tú, y tú Me gusta Tú, y tú Me gusta Tú, tú Mírala, mírala, mírala Mírala Mírala, mírala 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 What you want to do, baby 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 Que tu vas a ser, que tu vas a ser Enfocado Y tu apagado